Muy bien, muy buenos días, tardes ya casi. Hoy voy a intentar recuperar el tiempo del que seguramente intentaremos disfrutar, presentando esta mañana los resultados de las últimas investigaciones en Pinilla del Valle, en una de las cavidades. Intencionalmente le he puesto este título del santuario neandertal, con voluntad provocativa, como pueden ustedes suponer. Y para quienes no estén al tanto de los trabajos que llevamos haciendo desde 2001 en Pinilla del Valle, pues brevísimamente diré que... A ver, ¿dónde está? A ver, pero el ratón no funciona. Aquí me parece que sí, eso es. Bien, diré que Pinilla del Valle es un pueblecito que se localiza en la Sierra de Madrid, en el sistema central, en un valle conocido como el Valle Alto del Río Lozoya, que podemos ver aquí, que es un lugar francamente muy cerrado, solo tiene un lugar por el que ha encontrado el río además para salir, el río Lozoya, que nace en la laguna de Peñalara, que es el segundo punto más alto de todo el sistema central, después de Gredos. Y es un valle muy cerradito como podemos ver. A ver si... A ver si tenemos... Exactamente. Es importante que aquí nos fijemos sobre todo que en Peñalara es donde nace el río Lozoya. Vemos que encuentra este trazado para salir y terminar tributando al Jarama. Ahora, los yacimientos están en esta zona, exactamente, y esto es el sistema central, como he dicho, en concreto los montes carpetanos, esto es la cuerda larga y esto es la sierra de Lontanares. Aquí queda todo este espacio central, hoy ocupado en buena medida, en buena medida ocupado por este embalse, que no es un pantano, es un embalse artificial, y justamente con ese motivo a la hora de hacer el embalse, y en concreto las compuertas, es cuando se hizo un camino que permitió descubrir el primero de los yacimientos. Fíjense en cómo es el paraje, realmente muy atractivo, en Madrid no solo hay edificios y carreteras y aeropuertos y aves, sino que también tenemos algo muy poco de naturaleza en su belleza más primigenia, ha sido escasamente antropizado, antropizado sin duda, pero no tanto como el resto del territorio madrileño, y es aquí donde nosotros realizamos nuestra actividad. En concreto, en primer término tenemos el Calvero de la Higuera, que es donde se ha centrado la mayor parte de nuestra actividad. Bien, el circulito señala exactamente el lugar donde está el Calvero de la Higuera, y yo creo que es muy importante ver que la mayor parte de las alturas, o de las altitudes que están en torno a los yacimientos, pues tienen entre 2.000 y 1.700 metros la que menos, es decir que es un valle bastante angosto y bastante cerrado, desde donde, desde este calvero se controla perfectamente el paso de las manadas y de los animales, desde este punto, y entonces aquí pues vamos a hablar de varios yacimientos, singularmente la Cueva del Camino, el abrigo de Navalmaillo, la Cueva de la Buena Pinta y la Cueva de Escubierta. Nos vamos a centrar realmente en la Cueva de Escubierta, pero no sin antes mencionar que las primeras investigaciones se produjeron en los años 70, por un equipo estrictamente de paleontólogos, liderado por el profesor Alfede, y el yacimiento entonces se hizo relativamente célebre porque todavía no nos había ofrecido ese filón de fósiles humanos y aquí pues habían aparecido algunos restos humanos, algunos pocos restos humanos, que se consideraban propios de los antenandertales, puesto que entonces este yacimiento se atribuyó al pleistoceno medio final. Se calculaba una edad aproximadamente de unos 200.000 años, por lo cual en aquellos años existía un cajón desastre que era el concepto antenandertal, donde se incluía todo aquello que fuera más viejo que el pleistoceno superior y singularmente más que 80.000 años, que es cuando se calculaba que tenían su origen los neandertales clásicos, lo que llamamos neandertales clásicos. Bien, nosotros llegamos en el año 2001, el yacimiento ya ha abandonado más de 15 años, lo redescubrimos porque estaba completamente abandonado, y bueno, lo que fuimos es a revisarlo, porque la realidad es que la conclusión del equipo inicial es que aquí había habido un campamento de antenandertales durante el pleistoceno medio, como digo, pero también algunas personas, singularmente Carlos Díez, de la Universidad del Quipo de Atapuerte, de la Universidad de Burgos, había dicho que él creía que se trataba de un cubil de hienas durante los estudios de su tesis doctoral. Por esto iniciamos los trabajos de revisión, que esencialmente todo lo que tiene que ver con el cual camino se recoge en este artículo que publicamos en Cuaternada Internacional. Bueno, lo que podemos decir es que no se trata de un campamento de homininos en absoluto, sino que efectivamente es una cavidad, se trata de una cueva que hemos bautizado como la Cueva del Camino, donde habitaron el Crocuta Crocuta, la llana manchada, de un tamaño ligeramente superior a la más grande, de las cuatro hienas que tenemos actualmente en África, y que nos dejó el resto de sus predaciones por esta característica tan maravillosa que tienen las hienas, que es recolectar y transportar todo el fruto de su actividad, tanto predatoria como carroñera. Bien, esto hay que decir que tuvo un cierto punto de decepción, pensábamos que era más viejo, pensábamos que era actividad humana, y nada, esto se cumplió, lo vimos enseguida, en las primeras excavaciones de 2002, pero ese mismo año descubrimos, o sea, escasamente 90 metros de la primera de las cuevas, como hemos podido ver en el mapa inicial, descubrimos un yacimiento que no sabíamos lo que era, que en superficie había algunas manifestaciones que parecían de industrialítica, en cuarzo, fragmentos, restos de talla, muy mal identificados, y me viene a la memoria ahora, pues que un día precisamente en una visita de mi amigo Eduardo Carbonell, pues apareció la primera raedera en Siles, que yo recuerdo que en la cena lo estuvimos disfrutando y comentando, pues con mucha ilusión, ¿no?, porque efectivamente era la primera manifestación clara de una ocupación humana en el terro y en el valle. Bien, esta es la presencia que tenía el yacimiento en origen, voy a decir y anticipo que este proyecto ha gozado de mucha suerte desde el origen del proyecto mismo, del origen de nuestras investigaciones, y la realidad es que la mejor prueba de ello es esto, aquí nos tiramos a la piscina sin saber muy bien lo que aparecería, y bueno, lo que localizamos es un grandísimo abrigo, de más de 350 metros de extensión, un abrigo, como podéis ver, con las cornisas desplomadas, que afortunadamente han protegido los niveles, y principalmente uno de los niveles, que es el nivel F, es un nivel que tiene setenta y tantos mil años, setenta y siete mil más concretamente, con, bueno, con todo lo que tiene que tener, un campamento neandertal, ¿no?, sus fuegos, su industria lítica, como corresponde, principalmente lo que llamaríamos en tiempos de borde lo hubiéramos clasificado como una facies de denticulados, porque aparecen sobre todo muchos denticulados, pero vamos, la característica real, en términos tecnológicos, es que hay una gran variabilidad de materias primas, muy locales sobre todo, el setenta, casi el ochenta por ciento es cuarzo, aunque también hay siles, cuarcitas, porfido, y algún cristal de roca también, que se talla muy bien, como todos sabéis. Bien, esta es una imagen de los distintos productos de talla que están haciendo los neandertales, y bueno, pues aquí sobre todo lo más curioso, lo más llamativo, lo más interesante, es que sobre todo están trabajando mucho el cuarzo, y nosotros, aunque es una materia que no se talla con el grado de finura que puede hacerse el siles, sin embargo es muy útil para las actividades que ellos están haciendo. Las publicaciones que hemos estado haciendo sobre las huellas de uso nos vienen a decir que desde luego para trabajar la madera y para trabajar las pieles, que es sobre todo lo que están haciendo aquí los neandertales, pues esta materia prima que es el cuarzo les viene francamente bien. Al año siguiente, en 2003, descubrimos otro yacimiento allí mismo, a escasamente treinta o cuarenta metros, de que es la cual la buena pinta, como podéis ver prácticamente ni se veía con claridad que hubiese una cavidad, pero sí, había una cavidad de la cual hoy queda una galería, que solo mantiene el orden de unos quince metros, pero delante tuvo también un gran vesquíbulo, bueno, hay que decir que en la galería, en el resto de la galería han aparecido restos humanos, neandertales, claro, y en la parte exterior, bueno, aportados por las hienas, porque lo que hay dentro es un cubil de hienas, pero en la parte exterior hubo también un campamento musteriense, bastante similar desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del tecnocomplejo, a lo que hemos visto en el abrigo de Navalmayillo. Bueno, esta es una imagen desde el interior de la pequeña cavidad, de la cueva de la buena pinta, y esta es, ahora no quiere, vamos, sí, y esta es una ilustración que, bueno, que intenta resumir ese juego de pelea por la ocupación de los espacios que se traen los neandertales con crocuta, crocuta, ¿no? Bien, bueno, como vemos, como hemos visto hasta ahora, hay dos modelos de ocupación del territorio aquí, uno que es el de los carribos, los llénidos, y otro el de los neandertales en sus campamentos. Los neandertales tienen todo lo que necesita un neandertal como Dios manda, además de lo que ya se ha dicho en las comunicaciones anteriores, tienen singularmente agua, que es lo principal de todo, agua potable, alimentos, cavidades, materia prima para tallar, con su gran capacidad adaptativa, y muy sobre todo, que es algo que se nos suele olvidar, leña para mantener sus hogares. Esto es algo bastante esencial, bien, en el Valle de Lozoya tenían esto con profusión, toda la que necesitaban y más. Bueno, a partir del año 2009, sucedió algo muy curioso, y es que vamos a descubrir una nueva cavidad, normalmente ya se es que los arqueólogos y los paleotólogos terminamos encontrando aquello que buscamos, mi amigo Luis Alcalá, el director de Inópolis, siempre se refiere a la transustanciación del fósil, todo aquello que tenemos en la cabeza durante muchos años es lo que finalmente, lo hice con un punto de sarcasmo, claro, es lo que terminamos encontrando, yo quiero aclarar que no es este nuestro caso, y aunque, por ejemplo, en este caso os puedo decir que Juan Luis Alcalá siempre fue un entusiasta de los neandertales, estoy en los años de mi formación, a mediados de los 70 en la Universidad Complutense, no tenía ningún interés por los neandertales, en aquellas fechas solo se dedicaban a los neandertales, pues Gerardo Vega, digo en el entorno madrileño, pues Gerardo Vega, que excavaba en la Carihuela, Vicky Cabrera, que excavaba en el Castillo, Dolores Garralda trabajaba la anatomía de los neandertales, y luego, pues algunos tipos que les encantaban también los neandertales, en Cataluña el Carbone empezaba a trabajar en la Abrir Romaní, pero realmente no había mucha gente, porque los neandertales eran tipos entonces bastante aburridos, ¿no? Bien, lo que esta cavidad que os voy a presentar, que es la cueva descubierta, la descubrimos buscando un yacimiento del Pleistoceno Medio, porque aquí, en esta cueva, como digo, de la buena pinta, nos aparecían restos de fósiles propios del Pleistoceno Medio, como es el Topío de las Brechas y el Topío de Goffrey, y además tuvimos claro que se trataba de fósiles reelaborados, procedentes de un yacimiento que se suponía que en algún sitio estaría, y en la primavera de 2009, pues nos pusimos a hacer un sistema de zanjas a la búsqueda de una entrada para entrar en una cavidad que se supone que habría un abrigo, y bueno, topamos con una cosa muy rara, con este sistema de zanjas que nos marcamos, pues dimos con una cavidad rarísima, que al principio no entendíamos, porque lo que le pasa a esta cavidad es que ha perdido, ha sido erosionada su cubierta, por eso se llama descubierta, la descubrimos en prospección, uno, dos, carece de cubierta. Bien, es una cosa bastante peculiar, curiosa, encima tenía una brecha en su parte superior, y esa brecha se comporta de una manera muy parecida a la piaz de una dolomía, como es la roca cretácica de origen marino, en la que está hecho el CAF, en la que se ha formado este CAF. En consecuencia de ello, pues dentro tenemos una gran galería de unos 70 metros de longitud, en algunos puntos baja hasta 5 metros de profundidad, aquí vemos cómo era la brecha, y que prácticamente no se distinguía, no se distinguía de lo que es el lapiaz propio del propio calvero, en la parte superior, un lapiaz muy claro, ya sabéis que es la parte descompuesta, con estas formaciones de marmitas, características de las superficies del ESOCAF. Bien, aquí veis algunos de estos sondeos, que como he dicho, bajan hasta 5 metros y pico, sí, descubrimos que efectivamente hay una ocupación del Pleistoceno Medio, con Industria Líptica, que no hemos podido prácticamente ponernos a trabajar en ello, porque resulta que en el nivel superior, pues pasan cosas raras. Aquí hay tres modelos de ocupación, uno es, como hemos dicho, el de los diénidos, otro es el de los campamentos de Neandertal, donde hacen sus actividades subsistenciales habituales, las que les corresponde a todo Neandertal, y aquí empezaron a pasar cosas raras. A partir de este momento, ya entramos en una cavidad, donde aparecen cosas raras. De entrada, pues aparecía un pequeño lugar que bautizamos como el Camarín, por todos los sitios aparecían astas de toro, que inicialmente incluso pensábamos que podían ser muy recientes, de cuando el mal de las vacas locas, que empezaron a, esta es una zona muy ganadera, y empezaron a enterrar, pensábamos, por allí habían enterrado, a las vacas que se iban muriendo, pero luego vimos que no era exactamente así, que resulta que esos cuernos no estaban en superficie, en el orgánico, en el vegetal, sino que procedían, arrancaban su secuencia en el lecho inferior, que podría ser viejo, parecía que podría ser viejo, y además, esta es la planta de la cueva, ves aquí, ves aquí, esto sería, a ver si, ahora no quiere, eso es, vamos a ver si lo veo bien, esto sería la boca de la cueva de la Buena Pinta, que es donde aparecían estos fósiles que hemos comentado, de Topío Freire y de las Brechas, y esto es la otra cavidad, que conocemos como cueva descubierta. En esta zona, que bautizamos como la monumental, la monumental de Pinilla del Valle, porque aparecían bastantes, como he dicho, cuernos, pues empezamos a excavar, lo primero que hicimos fue delimitar con esa actitud la forma de la cavidad, para comprobar que efectivamente esa cavidad tenía bastante, estaba completamente llena de clastos y de bloques procedentes de las propias paredes, del techo y del exterior de la cavidad, a que estéis viendo como se van viendo poco a poco las paredes, además teníamos la fortuna de que tiene un espeleotema bastante grueso de pared, un espeleotema parietal que nos marcaba muy bien la diferencia entre la caja, lo que es la roca y lo que es el interior de la cavidad y lo que son los sedimentos, y aquí ya vais viendo como efectivamente, pero si os fijáis en el interior son todo clastos y bloques de un determinado tamaño. Bien, otra imagen de la excavación. Bien, tuvimos la suerte, repito una vez más que este es un proyecto con mucha suerte, de que de manera infrayacente a todo el nivel donde aparece el lío del que vamos a hablar ahora, hay un espeleotema que también, un espeleotema en el suelo, que luego colapsó, pero que está atado a 180.000 años, todo lo que sucede por encima es más joven que 180.000 años y el espeleotema se conserva muy bien, con lo cual no hay ninguna duda respecto de su posición estratigráfica y de su cronología. Este es como aparecían los fósiles de los cuernos. Ya empezamos a ver que se trataba realmente de fósiles que estaban en un nivel que aparecía industrialítica. La industrialítica fuimos paulatinamente viendo que sin ninguna duda se trataba de industria musteriense, ahora lo veréis, y además todo estaba absolutamente antropizado, no hay ningún tipo de actividad aquí de los carnívoros, todo sale absolutamente antropizado. Esta es la planta con la distribución de los restos, entre otras cosas se ve en la zona donde se concentran los hogares, que es uno de los aspectos más interesantes, pero son pequeños hogares, no son los grandes hogares a los que nos tienen acostumbrados los neandertales como tenemos por ejemplo en el abrigo de Navalmaillo, donde son hogares realmente muy potentes, como cabe esperar. Esta es la sección de la cavidad, es realmente muy rico. Esta es una imagen, una de las ilustraciones con uno de los cráneos de rinoceronte en este caso, invertido, este que tenemos aquí, no sé si se ve bien, pero este es el cráneo de un rinoceronte, exactamente, tenemos dos cráneos de rinoceronte completos que tienen los dos 72 centímetros de longitud, por cierto, son cráneos de Estepanurinus hemitecus, el rinoceronte de Estepa, de nariz hemitabicada, que desaparece hace 40.000 años, las fechas más recientes que tenemos para Estepanurinus son 40.000 años. Ya tenemos otra información, biostratigráficamente, sabemos que todo lo que nos vamos a encontrar es más viejo que 40.000 años y más joven que 180.000, como se explicaba antes. A ver, aquí, eso. Bueno, este es un momento de extracción de uno de estos cráneos. Aquí un brevísimo vídeo para que os hagáis una idea del tipo de actividad que se desarrolla y cómo aparecen exactamente. Esto en concreto es también uno de los cráneos de rino junto con otro de los cráneos de uro. Bueno, vamos a pasar porque andamos muy mal de tiempo. Insisto en que todo asultante está antropizado. Lo más frecuente es encontrar piedras rubefactadas por la acción del fuego. La experimentación nos dice además que estas dolomías actúan así exactamente en su contacto con el fuego. Aparecen los restos de estos cráneos aparecen quemados. Aparecen restos sobre el espeleotema directamente en la fotografía de abajo se puede ver que el espeleotema está quemado porque se ha hecho fuego directamente sobre el mismo espeleotema que recordamos tiene una cronología de 180.000 años. Bien este es el plano sintético de descubierta y estos son los fósiles que encontramos. Esencialmente encontramos bisontes muy mayoritariamente bisontes encontramos uros encontramos ciervos y y lo diré y rinocerontes también una mandíbula de oso de oso pardo y y no hay caballos por ejemplo. Esto es algo muy curioso y que seguramente os llamará la atención. La restauración bueno hay que decir que no es no lo he dicho claro lo más importante no está el post craneal de todos estos bichos no sólo no está el post craneal sino que estos cráneos a todos ellos repito a todos ellos se les ha quitado la mandíbula el masilar y se ha dejado lo que los cazadores actuales conservan cuando quieren conservar un trofeo. Este es el proceso de restauración que ha sido verdaderamente complica estas fotografías son absolutamente inéditas este es un homenaje que me permitió hacer a mi amigo Santi por haberme invitado esto es material absolutamente inédito en proceso de publicación todo esto que estáis viendo es completamente nuevo en fotografías de Javier Trueba y estos son por ejemplo algunos de los bisontes una vez que han pasado por el taller de restauración están absolutamente antropizados como veréis ahora estas son algunas de las fotografías hay treinta y tantos cráneos tratados todos ellos todos ellos absolutamente con el mismo protocolo a todos ellos se les ha quitado sistemáticamente la mandíbula inferior y el masilar superior repito en todos los casos y de hecho en este este panel el fragmento que veis de masilar lo utilizaron lo utilizaron para apoyar lateralmente el cráneo de tal manera que como sabéis los rinocerontes tienen dos grandes cuernos que desaparece porque es caratina pura pero ellos lo habían acuñado habían acuñado el cráneo para que no se venciera lateralmente estos son los los cráneos que aparecen de rino aquí tenemos los elafus los cervos elafus el visón priscus el visón te europeo tenemos uno más bospringenius este año ahora lo veréis hemos tenido también muy bueno el está todo como os he dicho absolutamente absolutamente antropizado lo normal es que no todos pero casi todos estos cráneos tienen fuego en la parte inferior del cráneo y tienen conservan restos adosados o pegados de carbones que nos han servido para datarlo bueno estas son las percusiones de manual he elegido unos cuantos ejemplos de manual de percusión en fresco todos ellos en las percusiones siempre son en fresco no hay ninguna en seco bueno las marcas de corte son de manual como podéis ver todas ellas han accedido además en el caso de este cráneo se han comido los sesos que están muy ricos y tienen una cantidad de proteínas realmente extraordinarias la industria que aparece es industria musteriense pues es como tal industria musteriense relatiente parecida a naval maillo sobre esto discutimos en el seno del equipo son sobre todo la mayoría son lascas de mayor tamaño a lo mejor que naval maillo pero la mayoría de ellas hechas en cuarzo y así perdón bueno el año pasado tuvimos una sorpresa que fue especialmente interesante es que en el centro de la zona donde se ensancha más la cavidad que conocemos como la monumental de Pinilla del Valle por la razón que antes os explicaba aparece un gran yunque de neis rodeado de percutores este yunque aquí veis el tamaño en relación con nuestro restaurador Javier Casado yo lo considero una de las piezas más importantes del Museo Arqueológico Regional de la Colonia Madrid porque es una pieza que yo creo que va a dar muchísimo que hablar y este yunque bueno todos suponíamos que habría sido utilizado para percutir sobre él y preparar estos cráneos y convertirlos en lo que son ahora hablaremos de lo que creemos que son pero pues si tuviéramos alguna duda este este preciso verano pues nos ha aparecido este cráneo de que no sé si se ve muy bien porque es foto de excavación no es todavía de laboratorio se ve por aquí un asta parte del frontal y otro asta pero lo más interesante es que está sobre otro gran yunque también de Neis el Neis procede de los montes carpetanos son rocas muy viejas cámbricas y claramente aportadas por los homininos no han podido llegar por ninguna otra circunstancia que no sea la aportación bien lo que os voy a traer es en rigurosa exclusiva calentito porque nos lo entregó el ilustrador después del tiempo que llevamos trabajando con él pues la interpretación que hacemos de esto es aquí estaría la cueva ahora si funciona el ratón parece bueno tendríamos la cueva la cueva de la buena pinta que está aquí una ligera muy pequeña por la que no cabe un ser humano conexión con la cueva descubierta en la cueva descubierta tenemos en ese extremo inicialmente en el estadio isotópico 7 hubo un cubil de hienas pero lo interesante es todo esto que sucede aquí principalmente en esta zona en esta zona hemos hecho esta ampliación y nuestra propuesta interpretativa es que se trata de un lugar donde los neandertales hicieron singularmente dos tipos de actividad si queréis entre comillas la podemos llamar ritual yo os llamo ritual por una parte hay un enterramiento que ahora veremos neandertal y por otra parte hay una acumulación de cráneos que realmente los han tratado como si se trataran de los han les han dado el tratamiento como si los quisiéran convertir en nuestra opinión en trofeos de caza bien esta es la distribución con los restos musterienses no me quiero alargar mucho y por lo tanto voy a pasar deprisa sobre estos aspectos pero pensad en que es industria musteriense sin ningún elemento intrusivo no hay nada que no sea musteriense manual estos ni siquiera hacen láminas o sea por no hacer no hacen ni siquiera láminas son neandertales a la antigua usanza desde este punto de vista bien los aparecen restos humanos en un enterramiento los aparecen restos primero aparecían restos de dentición y más tarde apareció la mandíbula la mandíbula cualquier paloantropólogo físico que haya en la sala nos dirá que es de libro de cómo tienen una mandíbula un neandertal en este caso un individuo infantil la ausencia de mentón no puede ser más palmaria es una manifestación rotunda de la atribución neandertal de este de este resto pensad que en Pinilla del Valle de los 19 sitios que hay yacimientos que hay en toda la península y que ha incluido Gibraltar incluido Portugal tenemos 19 sitios con restos humanos neandertales en Pinilla del Valle hay tres la cueva del camino la cueva de la buena pinta y la cueva descubierta bien esto es el resto de lo que apareció dentro o sea los restos humanos aparecieron por debajo de esta gran laja que colocaron encima un hogar y después encima un hasta de uro exactamente el mismo modelo que en el enterramiento infantil que conocemos en Rode Marshall es exactamente igual el mismo protocolo bien los restos humanos este es un dibujo que nos hizo Fernando Fuello bien las fechas son todas hemos conseguido datar por carbono 14 AMS y ultrafiltración tienen el decalás propio del AME de la AMS en relación con el con la ultrafiltración y por lo tanto estamos tenemos el concepto de estar trabajando entre 40.000 y 45.000 años aproximadamente probablemente en torno a 42.000 sería una una fecha razonable ya vamos terminando bien respecto a las interpretaciones sobre el lugar jugamos a trabajar con al descarte ¿no? de entrada es absolutamente imposible no no improbable aquí he puesto improbable pero me he equivocado es imposible realmente que se haya producido una acumulación casual no es fruto de una actividad de acumulación por parte de los carnívoros hemos dicho que está absolutamente antropizado todo y no hay ni una sola manifestación de actividad de carnívoros no hay evidencia de consumo humano no está la parte poscraneal de estos animales no sabemos hasta ahora que los neandertales tengan industria ósea puede que en un futuro haya pero desde luego al día de hoy prácticamente no algunos pequeños micropercutores en consecuencia tampoco parece que haya un intento de utilización funcional o pragmática por parte de los neandertales respecto de estos las carcasas de estos animales con lo cual nosotros pensamos que sólo puede haber una relación entre el enterramiento que está en el mismo nivel en el nivel 101 y estos que hemos considerado trofeos de caza asociados siempre con fuego no nos atrevemos a decir más por el momento ya hablaremos en el futuro pero por el momento pensamos que hay un comportamiento simbólico complejo y ritual bastante razonable aquí como veréis he puesto con interrogantes el término santuario me viene a memoria una vez que Manuel Pimentel subió en el año 2011 y preguntándonos si nosotros cuando le describíamos la situación nosotros no nos atrevíamos todavía a utilizar la palabra santuario y entonces Manuel Pimentel nos dice a cámara bueno pero esto que estoy diciendo es un santuario yo recuerdo que Arsuaga carraspeaba y decía bueno hombre si fuera madaleniense sin ninguna duda utilizaríamos este término pero claro al tratarse los neandertales pues no nos atrevemos a llegar hoy yo creo que abiertamente utilizamos este término aunque es un término un tanto equívoco pero en fin que hay una actividad ritual a nosotros nos parece razonable esta es una imagen como os he dicho de los restos que hay exactamente en los tres yacimientos con restos humanos esta es un poco la reconstrucción que hemos hecho también con otra ilustradora con Yolanda González aquí ponemos los neandertales bastante más abrigados entre otras cosas porque estamos en un estadio exotópico par frío y por lo tanto estamos en un momento donde ellos se cobijarían pero también con toda seguridad se vestirían y vamos a ir terminando diciendo que me imagino que esta tarde habrá un debate sobre el comportamiento intelectual de los neandertales yo termino diciendo que la clave de todo lo que tiene que ver con el mundo de los neandertales yo la atribuyo a su gran dominio de domesticación del fuego creo que los neandertales son los primeros homininos en la filogenia de nuestra especie que domina con profusión el fuego alimentado de manera permanente y es este dominio del fuego el que justamente nos ha permitido tener esta línea evolutiva que nos ha traído hasta aquí hasta ser lo que somos gracias aplausos aplausos Gracias.